Nos encontramos con el licenciado Hélder Hernández, quien nos brindará información al respecto a la capacitación la cual se les está brindando a los nuevos docentes en el reglón 021, los cuales fueron contratados para poder impartir clases en diferentes sectores de acá de Esquipula. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan a parte de su empresa y del canal para dirigirnos a pueblos de Esquipula, hacia donde nos ven en todas las comunidades rurales y a nivel nacional e internacional. Compañeros de esta convocaron a los compañeros 021 que acaban de tomar posesión para traerles información sobre las medidas de prevención y los protocolos de atención, que son directamente los que ellos tienen que ir conociendo ya directamente debido a que cuando ellos entraron estos protocolos ya habían sido entregados por esta educación. Básicamente solo son medidas de prevención. Ahorita con la pandemia, por la situación que nos encontramos, que intensifiquen todas las medidas de prevención, ellos tanto cuando se reúnen con los padres de familia para recibirles y entregarles trabajo, porque esa es la modalidad que está haciendo a nivel rural y a nivel urbano, en vista que la pandemia no nos ha permitido de otra manera y quienes trabajan con plataforma, pues ellos están dispuestos a menos, pierdo, ¿verdad? O sea, no tienen ninguna discusión grave. Pero ahorita debido a la situación de la pandemia que se ha estado propagando ya no solo a nivel urbano, sino también a algunas comunidades rurales, es necesario pues que ellos intensifiquen directamente esta parte, ¿no? Y las medidas de prevención pues van en el que es el uso de mascarilla, que es obligatorio, no se puede ingresar al centro educativo sin mascarilla, gel, lavado de manos y toda la parte que el Ministerio de Salud le ha recomendado al Ministerio de Educación y que ha sido ya trasladada directamente a los directores y a los docentes de todas las escuelas del municipio. En esa oportunidad, ¿cuántos docentes fueron capacitados? La información que tengo en el listado que tiene bien con los compañeros de este, que es que tiene 31 de los 40 que han convocado, ¿no? ¿Cómo se ha visto en el área administrativa lo que es el trabajo de los profesores de una enseñanza en la cual pues no se tenía planificado? ¿Se ha visto bajas en alumnos los cuales han renunciado a no seguir las clases por la manera en la cual se ha estado trabajando? Bueno, va a depender del contexto educativo, ¿verdad? Porque si trabajamos con ellos acá, y escuelas trabajan vía WhatsApp con los padres de familia, y trabajan con los jóvenes vía WhatsApp, vía plataformas que les pueden, ¿verdad? Porque es opcional, ¿verdad? Exacto. Entonces, a nivel urbano, donde hay un poco mayor de cobertura de las empresas telefónicas, se ha estado trabajando de esa manera. También están los programas del Ministerio de Educación, que ha trasladado a nivel de Canal 13, creo que es el que está trabajando el programa Aprenda en Casa, ¿verdad? Este proceso pues lleva un control y seguimiento de parte de los directores. Igual a los que trabajan vía entrega del Ministerio, que se han entregado libros de texto, han entregado vías, y aparte los docentes elaboran también guía, ¿verdad? Sobre este trabajo, que es el entrega de los padres de familia. Lo que sucede es que es muy complicado, por la situación de la infraestructura que no tenemos a nivel rural, ¿verdad? La señal directamente de las empresas telefónicas no da una cobertura correcta. En las áreas de frontera tenemos más gente del lado de la frontera de Honduras que de la de Guatemala, ¿verdad? Entonces, se han estado dando una diversidad de situaciones que los docentes o los padres de familia están tratando de poder cumplir hasta donde puedan, ¿verdad? Porque realmente hay condiciones que no nos permiten desarrollar una labor educativa de mejor manera. Y todo es con los padres de familia, ¿verdad? No hay nada de contacto con niños ni cojones por las restricciones de la pandemia. Exacto. Licenciado, un mensaje que se le quiera brindar a todos los docentes de Esquipulas, pues porque no han bajado la guardia a pesar de la pandemia, si ha seguido trabajando y de una manera en la cual no muchos se lo esperaban. Sí. Hoy mismo se lo recalcamos acá a las personas que estuvimos con ellos diciendo, miren, tienen que darle mayor énfasis a las epidemias de prevención. El uso obligatorio de la mascarilla, el gel, el lavado de manos, porque realmente el riesgo de expulsión ahora es mayor, ¿verdad? Ahora que la pandemia, los casos han aumentado, las muertes están aumentando. Entonces, tenemos que cuidarnos no solo cuando vamos a ir a la escuela, sino que cuando los empleados salen a revisar sus actividades personales, pero en los establecimientos educativos deben de cumplir con las normativas que el Ministerio de Educación tiene, que fueron avaladas por el Ministerio de Educación. Entonces, la recomendación a ellos es que se cuiden mucho, ¿verdad? Porque realmente vamos a ir a infectar a alguien o alguien nos va a infectar a nosotros y yo me llevo el virus a la casa y voy a enfermar a mi familia. Entonces, por lo complicado de la situación, se les está recomendando lo mejor que puedan hacer en aras de prevenirse, de curarse, en aras de prevenirse de cualquier contacto que puedan tener con personas que no tienen nada que ver con el trabajo y se les está invitando a que procedan a vacunarse. Ahorita ya están en la edad de los 25, 30 años, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tuvimos la primera dosis, nos falta la segunda, muchos compañeros maestros ya van sobre la segunda dosis de Moderna, la verdad, tenemos Scuinix o no tenemos una todavía, pero estamos invitando a todos los maestros y a todo el personal operativo y administrativo que se vacune, porque esa es una de las garantías de que si me enfermo, no me va a dar con la salida que les trae a los compañeros que no se va a vacunar. Exacto. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado el licenciado Welder. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.